Música Va a ser la primera alcaldesa que ha colocado esa bandera gay en el ayuntamiento Esto es algo histórico Si, es histórico, es muy importante y muy nuevo ¿Contenta? Muy contenta, fue estupendo cuando lo hicimos Estamos finalizando estas fiestas, las del año que viene, ¿cómo van a ser? Todavía mejores, todavía más gente con más ilusión, todavía mejores Gracias alcaldesa Ojalá estuviera Pedro Cerolo aquí, era una bellísima persona Yo me acuerdo cuando presentaba la tuerca en Vallecas Que éramos un programa muy pequeño y él venía de vez en cuando Siempre estuvo comprometido por la gente Y hoy es un día para celebrar, un día para estar felices Para estar orgullosos de nuestro país Pero también para no perder de vista que hay mucho camino por recorrer todavía ¿Qué propone Podemos para luchar contra esto? ¿Una ley de transexualidad integral? Efectivamente, ley integral de transexualidad En la que las diferentes fuerzas políticas tenemos que ponernos de acuerdo Esto no puede ser una cuestión de partidos Tenemos que estar todos de acuerdo con lo que ya es una realidad en la calle En este país la gente considera perfectamente normal amar distinto Ser distinto, pero ser tratado de la misma manera ¿Crees que es el año del cambio? ¿Es un año diferente, un orgullo diferente? Indudablemente es el año del cambio ¿Es un año diferente, un orgullo diferente? Gracias.